Hola, hola, ¿qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué onda, qué bueno que ya están aquí con otro nuevo video! Espero les guste, por favor, si es así, regálame tu belasimo like, comparte y comenta para llegar a más número de personas y que más personas se unan a este canal. Ya sabes que es por y para todos ustedes, en verdad, mil, mil gracias a los que comparten. Y pues ya, sin más, ya sabes, antes de empezar, me gustaría recordarte que este video, como todos los demás, están patrocinados en su totalidad por Toy Collector MX, el único lugar donde vas a poder conseguir las mejores piezas Hot Wheels Premium, Shuko, Tarmac, Greenlight, M2, el buen Jaime se la está rifando y está trayendo lo mejor de lo mejor. Ahí está el Facebook, Instagram, el teléfono de contacto y el correo. Apresúrate y dale like a su página de Facebook porque ahí sube, Jaime, todo lo que está por llegar en la semana, se hacen preventas y demás, en verdad, te lo digo. Corre, te dejo el link fijado en el primer comentario y en la descripción, nada más para que le des clic y te mande a la página de Facebook y cheques semana con semana todo lo que va a llegar. En Toy Collector lo vas a poder conseguir. No aceptes imitaciones, por favor. Y ya sin más choros, vamos a empezar a darle porque este video es un video campechano, ahí tenemos un poquito de todo, le vamos a meter con muchas ganas. Y empezamos con esta gran pieza que Jaime me dijo, no, esta, chequenla, nada más, todos la deben de tener, en verdad, en su colección, que es este camioncito de Correos de México, de MexPost, correspondencia, mensajería y paquetería. Chequen nada más. Ahora, si se lucieron nuestros amigos de Greenlight, estas piezas no van a llegar aquí a México, lamento decirlo, pero si llegan de la mano de Toy Collector, así que lánzate en verdad. Son edición limitada para coleccionistas mayores de 14 años, escala 1.64. Recordemos que estas escalas ya son más fidedignas, más fieles a la escala que en realidad dicen. Chequen nada más, nos vamos con los detalles. Podemos ver que ahí dice Centro de Atención al Cliente 018007017000. Es el número de atención al cliente de MexPost. Podemos ver ahí la paloma mensajera, MexPost, Correos de México, correspondencia, mensajería y paquetería. Todo está hecho de metal, metal el body, metal la base, llantitas de goma. O sea, este sí pesa tantito. Es edición limitada, como ya lo dije, se alcanza a ver ahí. Muy bien, los interiores e incluso el volante en la zona del copiloto. Las puertecitas vienen bien marcadas, al igual que las manijas en color plata. Podemos ver los rines igual en color plata de cinco aspas. Chequen nada más. Qué bonita pieza. La parte de enfrente, la parrilla, viene en su totalidad en color blanco, pintado junto. Esos faritos y los cuartitos igual en el cofre, dice Correos de México. Las lucecitas de la parte de arriba. Viene partido en dos el parabrisas. Y no sé, amigos, ahorita que estoy viendo la parte de atrás. Si tenga apertura de la parte de atrás para que a él le metan, aunque sea un carrito o las cartitas, aunque sea. Chequen que viene ahí pintada las luces de reversa, las direccionales y las luces de stop. Al igual que otras luces. Chequen nada más qué pieza. La parte de abajo es base metálica, pero en color negro. En verdad no te puedes perder esta pieza porque ten por seguro que va a ir subiendo, va a ir incrementando su valor. Por eso, lánzate a Toy Collector. En verdad, yo sé lo que te digo. Pregunta si hay disponibilidad. Y si sí, cotízala. Se hacen envíos a todo México. Cargo al comprador. O luego ahí Jaime está rematando piezas. Por eso, ya. O sea, es que es lánzate. Vamos a darle paso a otra pieza que yo creo que muchos van a querer. Esa sí yo creo que tienen que preguntar disponibilidad. Porque es esta de Hot Wheels Premium. Pero ya vieron. O sea, Jaime trajo nada más esta pieza de momento. Recuerda también que va a tener la serie completa. Pero se les va así. Por eso siempre te digo. Es muy importante que lo vayas a seguir. Es esta de Marvel. Pasos específicos del Hombre Araña de Spider-Man. Pero este es un Spider-Machine GP7. Si no mal recuerdo, ya lo habían sacado en alguna Comic-Con. En alguna convención. Corrígeme si estoy mal, por favor. Porque se me hace ya algo visto este casting. Ahí está. Chequemos que es de Super 7, me parece. No sé si se refiera a la marca de figuras. Creo yo. Chequen la parte de atrás. Estas son Hot Wheels Premium. Y pues ya saben que si estas llegan van a volar. Prácticamente no las vas a ver en tienda. Y eso si llegan. Por eso, evítate problemas. Evítate que estés gastando, peleando ahí con el de Mattel. Con el de juguetería y demás. Mejor evítate todo. Ve a la segura con Toy Collector. Muy, muy bonita pieza. Chequen. Creo que lo único en plástico son los... Es el alerón en color amarillo. Y estos pequeños cuernitos que le salen en la parte de abajo. Y chequen esa como arañita que está ahí. Como en la altura del cofre. Está muy bonito, eh. Los rines son cromaditos. Chulada de pieza. Chequen nada más. La cabina viene ahí para que... Iba a decir para que le metas un muñequito. Pero no, no cabe ningún muñequito. A menos que sea uno de miniatura. La base es metálica igual. Llantitas de goma. Llantitas lisas, por cierto. Y estos escapes me parece que también son de plástico. Pero son cromados. Así que te vas a quedar con las ganas. O vas a ir a Toy Collector MX. Vamos a pasar a una pieza que en verdad... Esto merece que se pongan de pie. Porque es una marca que no habíamos tenido hasta el día de hoy. Pero creo que es de la misma familia que Johnny Lightning. Y otras marcas. Pero esta sí ya está dando un pequeño saltito. Porque es un poquito más costosa. Pero bueno. Te las quiero mostrar. Es esta Racing Champions. A lo mejor ya muchos la conocen. Ya la ubican. Racing Champions Mint. Es exclusiva de MJ. Pero estos manejan sus piezas más limitadas. Esta es una de 2.400 alrededor del mundo. Obviamente son diecast, metal, metal, el body. Y a veces puede ser metal a base. Pero por lo que veo aquí es metal. Es plástico la base. Pero está cromadita. Pero no por eso dejan de lado los detalles. Las llantitas son de goma. Vean esos rines en esta pequeña carcachita. Que es el Duesenberg SSJ Speedster de 1935. Desconozco esta marca. La verdad es la primera vez que la escucho. Pero yo creo que debió ser buena marca. No sé si actualmente sigan produciendo autos. Así que déjamelo en los comentarios. Recuerda que no soy experto. Pero me ayudas bastante tú. Que estás viendo este video. A lo mejor tú si eres experto. O le sabes más al tema. En verdad agradecería. Que me lo dejaras ahí en los comentarios. MJ Exclusive. Cheque nada más. Qué hermosura de pieza. Viene la parte descapotable. En color cremita. Al igual que la llanta de refacción. Cheque nada más. Ahí con unas partes cromadas. Las llantas cara blanca por cierto. Y todo, 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 todo. Viene en color plata. Al igual que las salpicaderas. Pero vean ese. Esos costados igual vienen en color rojo. Como aquí en la tarjetita nos lo indica. Qué hermoso está. La parrilla viene en color negro. La defensa igual cromada. La de atrás también. Chequen esos faritos. Vienen bien pintaditos. Todos los cuartitos y demás. El parabrisas viene ahí con sus limpias parabrisas. Pero no vienen pintaditos. Esta yo creo que ronda entre 200 a 250. Es muy buena pieza. Y ojo también esto incrementa el valor de tu colección. Y yo ya me adelanté amigos. Porque en verdad no aguanté las ganas de ver otra. Pero es prácticamente el mismo. Se los voy a enseñar un poquito más a detalle. Pero este es un Cadillac. Vamos a ver. Es que ya no recuerdo el modelo. Pero creo que no dice. Este es un Cadillac. Y me recuerda mucho al de Cruella de Bill. Chequen nada más. Qué hermosura. Es prácticamente lo mismo. Pero algo que me llamó muchísimo la atención. Vean su color aperlado. Un color cremita en la parte del toldo. Está como también entre carroza. Entre Cruella. Yo creo que es muy similar. O si no es el mismo modelo. Si no mal recuerdo. Vean la defensa cromadita. Los faritos como deben de ser. Bien pintaditos. Eso se agradece. Las llantitas son de goma. La defensa trasera cromada igual. Las luces de stock. Los interiores en color negro. Pero ahí les va el dato. Chequen nada más esto. Uno. ¿Están listos? Dos. Y tres. Ahí está amigos. ¿Ya vieron? Se le puede quitar. Y obviamente. Voy a dejar caer tantito esto. Ya escucharon. Es de metal. Esta pieza. Y ahí está. Deja expuesto el motor. Chequen nada más. Qué hermosura de pieza. Por eso yo creo que vale mucho la pena. Que le des oportunidad. A estas nuevas marcas que a lo mejor no conocías. O ya. Si las conoces y no te habías animado. Yo creo que esto. Esta es la oportunidad. En verdad. Lánzate con Toy Collector. Y en Mona. Perfectamente. Checa nada más. Ahí está. Y se queda así tal cual. Así que. Vamos a correrla tantito. Para que cheques nada más. Corre muy bonito igual. O sea. Ya ven que luego. Hay veces que. En Greenlight. Por cierto. Por ser de metal. Metal. Y traer unas llantitas. Luego un poco justas. Ahí hace que. Es como que entorpezca. La marcha del auto. O del carrito. Pero. En este sí. No lo entorpece. Para nada. Por favor. Si es así. Que te dejó. Muy buen sabor de boca. Este video. Pues. Házmelo saber. Con un valiosísimo like. Con un comentario. Por favor. Qué opinas. De estos videos. Ahora fue un poquito de todo. Tuvimos Racing Champions. Tuvimos Greenlight. Tuvimos Hot Wheels. Que es ya. Clásica. Hot Wheels. En este canal. Pero. Pues poco a poco. Nos vamos adentrando. A otras marcas. De la mano. De todo el collector MX. Le mando un saludo. Y agradecimiento al buen Jaime. En verdad. Espero. Te des la oportunidad. De adquirir estas piezas. Y no nada más estas. Sino las que vienen. A futuro. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos. En el próximo video. Existen las cacerías. Deja tu like. Por favor. Comparte y comenta. Si no. Cinco años de mala suerte. Si no compartes y comentes. Ahí nos vemos. En el otro video. Adiós.